... Saludos amables televidentes, para mi un placer estar junto a ustedes en el noticiario En Marcha hoy directamente desde el estadio José Antonio Huelga donde entrena la selección de ganaderos para la primera Liga Élite del Béisbol Cubano Dentro de este elenco, una de las áreas que indudablemente parece ser bien sólida es el picheo que tiene al frente a Freddy Mario Rodríguez como entrenador principal La preparación no ha estado realmente como nosotros hemos querido han existido algunas dificultades de tiempo, el clima y entonces eso ha llevado a que han existido dificultades para trabajar también el periodo de preparación ha sido muy corto se ha alargado esto un poco, ahora hemos podido entrenar dos microciclos más pero cinco microciclos de preparación para un grupo de atletas que llevaba tres meses o más sin jugar béisbol, sin prepararse creo que es muy corto el tiempo y lo demostraron los muchachos cuando llegaron aquí tuvimos la oportunidad de hacer contacto con ellos durante ya después que designaron la dirección de los equipos y eso y todos nos decían que sí, profe, estamos trabajando cuando llegaron aquí realmente nos dimos cuenta que no era cierto todos llegaron por debajo con la excepción de esos agarras y maury que sí se han mantenido todo el tiempo aquí trabajando con nosotros y entonces todas esas dificultades hemos tenido que llevarlas también no hemos podido jugar casi con nadie o prácticamente poco antes de esta semana solo no teníamos juegos de pelota ahora tenemos tres juegos de pelota y ahí se han visto las carencias que tenemos de la preparación En medio de esas carencias, ¿cómo han definido los abridores, los posibles relevistas y también aquellos cerradores? Ya no, tenemos pensado, hemos hablado ya varias veces con el director del equipo cinco abridores, comenzar con cinco abridores en esta primera etapa recuerda que tenemos dos atletas que están integrando el equipo Cuba Sub-23 que no van a comenzar con nosotros estaría sobre Sogarra, el primer abridor, José Ramón, Yandel Guevara, Frank Madan y Dachet Duquerne debían ser nuestros abridores debían ser los que van a comenzar en esta primera parte utilizaríamos por detrás en función de terminar los juegos de cerrar a Yanis Quiduardo que es nuestro cerrador de la Serie Nacional y incorporaríamos con él a Yanquier Mauri también en ese trabajo con los surdos que tenemos, hemos hecho un trabajo para el trabajo ocasionar contra surdos hemos ya insertado a Rodolfo Sorí, el surdo de Gamagüey que le hemos dado, en los pocos juegos que hemos tenido le hemos dado un par de oportunidades y ha cumplido el rol que buscamos también pensamos insertar a la cerquera y en la situación que nos llegue Ale, ahí también lo podríamos utilizar en ese rol y en el caso de los intermedios, ahí podríamos, estamos contando con Luis Marrero con Braña, por ahí, Santos, también lo tenemos previsto para esa función quizá un poquito, dándole un poquito más de trabajo sabe que Santos era uno de nuestros principales abridores buscando que busque la forma deportiva, en un momento determinado lo podríamos usar también adelante Fueron las consideraciones de Freddy Mario Rodríguez entrenador principal del picheo del equipo de ganaderos que estará presente en la primera liga elite del béisbol cubano Soy Randy Vasconcelos, directamente desde el estadio José Antenua que los invito ahora para que sigan en sintonía con el noticiario En Marcha Gracias. 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 Gracias.